¿Cuál es el último aviso de AEMET? Los colegios y todas las instalaciones deportivas y de parques y jardines municipales, además de prohibir la realización de actividades deportivas a nivel de calle, al aire libre, a partir de hoy a las 8 de la tarde y hasta mañana jueves a las 12 de la madrugada. Como digo, motivado por esa alerta roja en la que ya nos han incluido a Novelda, pero no solo a Novelda, también a toda la comarca, en previsión de las fuertes lluvias o más que fuertes lluvias, las lluvias torrenciales que en este momento ya estamos incluidos dentro de él. En este caso la decisión está basada sobre todo en el aspecto de que más vale prevenir que curar. Ojalá realmente no haya una situación de emergencia, una situación de riesgo, pero teniendo en cuenta que ya estamos dentro de la zona roja y que las recomendaciones son decretar una serie de medidas, pues desde el ayuntamiento y también desde la policía local hemos adoptado esa decisión. Por lo tanto, también solicitamos colaboración ciudadana para que se respeten también este tipo de actuaciones que se deben de llevar. Pero, como digo, ojalá no haya, tocamos madera y que el cielo descargue el agua de manera prudente y de manera moderada y de que no se lleve a cabo este aviso tan brutal que se espera Novelda. Pero, como digo, por parte de los servicios municipales ya hemos decretado esa alerta y ese cierre de las instalaciones escolares y deportivas y de parques y jardines. También toda esta medida conlleva una serie de acciones adicionales desde los servicios técnicos del ayuntamiento, desde Educación se está avisando a todos los centros escolares. Para avisar de esta medida también se tiene que comunicar a diversos ayuntamientos, como por ejemplo la Romana, para que también estaban a expensas de nuestra decisión para ver qué decretaban ellos por el traslado de los alumnos y las alumnas que de aquella población vienen hacia aquí a los institutos. Al mismo tiempo también en concordancia tanto Elda, Monóvar, como he dicho la Romana, también están decretando el cierre de sus aulas. También se han notificado a las distintas dependencias deportivas municipales y también privadas de la decisión tomada, aunque la competencia evidentemente a nosotros nos compete en todo el ámbito municipal, pero ellos en todo momento están en contacto con nosotros para un poco ante esta situación de emergencia coordinarnos y que la ciudadanía en todo momento tenga toda la información, intentar dentro de la medida posible también que estén lo más seguras posible y sobre todo, como bien ha dicho el intendente, en todo momento que la ciudadanía esté atenta a las noticias por si hay algún tipo de variación o hay algún tipo de requisito explícito que hay que tomar o acometer. Sí, básicamente la medida la hemos tomado, como dice el señor alcalde, por dos cuestiones, la cuestión de la lluvia y la cuestión del viento también, porque la Agencia Española de Meteorología también prevé vientos superiores a los 100 kilómetros por hora. Y entonces la decisión se toma además por el tema del aire libre, es decir, los colegios, pues los niños podrían salir al aire libre, hay que tener mucho cuidado con los techados, hay que tener mucho cuidado con los árboles, entonces lluvia y viento sumado a los árboles es muy peligroso y a pesar de que desde ayer, como ya avisamos, se están tomando medidas preventivas como la limpieza de inbornales, la limpieza de las calles en la medida de lo posible, sobre todo por el tema de las hojas, ya esta mañana ha habido una patrulla adicional de protección civil que se ha encargado de comprobar los pasos del río Vinalopó, sobre todo los pasos bajos, la carretera del Castillo, Tejera y demás, y a partir de mañana es posible que a primera hora decretemos también el cierre de los accesos, como he dicho, del Castillo y de la Tejera, para prevenir que en cualquier momento hubiera un aluvión de agua y alguien se pudiera quedar. Vuelvo a incidir en la medida de no caminar por el cauce del río, es importante, lo quiero dejar claro, y que también, lo que hemos dicho antes y lo que dijimos ayer en la nota de prensa, de evitar la calle principal de Novelda, la calle Emilio Castelar y en la avenida Constitución, en la medida de lo posible. Como ha dicho el señor alcalde, esta medida la vamos a tomar durante todo el día de jueves y vamos a ver si mañana ya volveremos a dar otro aviso para ver cómo continúa y cómo evoluciona. Lo hemos tomado en base, como bien hemos dicho, a la Agencia Española de Meteorología, que ha decretado el nivel rojo y el nivel rojo ya es una cosa bastante peligrosa. También recomendaría que hay mucha gente que sale a caminar, carretera del Castillo y demás, que tenga mucho cuidado también con las ramas, con los árboles, y hoy ya se están haciendo trabajos de poda en algunos sitios donde veíamos que podía haber peligro, y simplemente que la gente esté atenta a los medios de comunicación porque nosotros iremos dando toda la información que nos vaya llegando. Mañana se refuerza la policía local con cuatro patrullas y además vamos a tener, como he dicho, una patrulla o dos de protección civil también al servicio del ciudadano.